...de nutrición y de medicina laboral que llevarán hasta esos lugares tan ricos de la esperanza. Yo espero que los estudiantes de Carrión que están siendo formados para ir a donde se les necesita, tengan el coraje de defender su profesión y defender el ejercicio de la salud. Estamos en el siglo XXI, la salud es multiprofesional, plurinstitucional y hay un espacio para todos ellos en el trabajo que hay que hacer por el Perú. Hablando de ese espacio, ¿cuán importante es la labor de un profesional técnico en salud en el mercado laboral? En este mercado laboral, donde se tiene que mezclar no solamente la parte comercial, sino también el lado humano, es decir, la vocación por la vida como la que tenemos nosotros en el instituto. En primer lugar, yo le diría que en todo el país ya no hay posibilidades de que alguien haga salud, si no es con un equipo de gente. Falla uno de ellos y los demás se ven afectados. Hay puntos claves como por ejemplo el tema de farmacia, para manejar los genéricos, para no pasar errores, porque a todos se les puede pasar una prescripción equivocada, hay que frenarla en farmacia. El laboratorio es literalmente debido a muerte, un error allí y te lleva a una decisión equivocada. La rehabilitación física en este país, con más de un millón de discapacitados o de personas que incurren en discapacidad, implica una calidad de vida por delante. ¿Qué decir del tema de prótesis dentales? Grandes problemas de malnutrición, sobre todo ya en adulto mayor y en las zonas de provincia, se deben a los problemas dentales. Y ni hablar de la profesión de enfermería. La enfermería es realmente el codazón del ejercicio de la salud. A mis colegas médicos espero que no se molesten. Pero en términos de provincias, muchas veces, estos técnicos profesionales son los únicos. Es el único en el puesto de salud. Es el caballito de batalla en las actividades de promoción de la salud. En visitar las comunidades, en visitar las familias, en llevar las vacunaciones. Allí se convierten en multipropósito y todoterreno. Porque a lo mejor es un técnico en enfermería, pero hace de todo, hasta atender partos. De tal manera que creo que los profesionales que se están formando en el instituto van a significar la salud y la vida para muchísimos peruanos en todos los rincones del país. Siguiendo como va, o teniendo como base eso, la acreditación, ¿qué papel va a tener en la formación de los profesionales en una institución educativa, especialmente como la nuestra? Yo creo que tiene que ser sumamente exigente. Carrión tiene una trayectoria de 42 años. Eso significa que es más antigua que la mayoría de las entidades universitarias del país. Algunas no tienen más de una década, no voy a hablar de dos. Estamos hablando de 42 años. Eso implica la necesidad de una rigurosidad que tiene que ser mantenida. Acá no caben mediocres. Acá tienen que ser los mejores. E incorporar no solamente la modernidad del trato humano, de la planificación estratégica, del dominio de idiomas fundamentales como el inglés y como el quechua, que también es muy importante. Es decir, la excelencia tiene que ser una exigencia cotidiana en los docentes hacia todos los alumnos que salen de este instituto. Ningún egresado de Carrión puede desmerecer el gran legado de Daniel Alcides Carrión, cuyo nombre es el que ha asumido la institución. Para finalizar, doctor, el mensaje que usted le daría a todos sus ahijados a partir de hoy, ¿no? Obviamente hay un compromiso de repente por una línea mental de sentimientos, qué sé yo, pero yo creo que un consejo de una persona que tiene tanta experiencia y sobre todo valiosa experiencia va a servir de mucho. Realicen sus sueños, conviertan las realidades, que el amor mueva su vida y sus corazones, nunca se amilanen, nunca se frustren, nunca se sientan disminuidos. Busquen siempre la excelencia y el día de mañana tendrán la satisfacción, aunque sean el anonimato, como héroes anónimos de la salud, de haber salvado muchas vidas. Y Dios se los agradecerá. Un placer para mí haber estado con usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted más bien.